Bueno, ahora tengo un tema muy bonito que ofrecero. Nos lo han mandado desde Zamora. Bueno, es un grupo musical que respetan las raíces, respetan las tradiciones, pero sin dejar de ser modernos. Y bueno, tenemos una voz maravillosa que es de Carmen, que, bueno, el portal de Carmen se llama El Grupo, que no lo he dicho. Bueno, ellos son maravillosos, son de una belleza, tanto por fuera como por dentro, y las representan con la música. Como he dicho, tenemos a Carmen, que es una voz preciosa, tenemos también a Sergio y a Jaime. Bueno, os voy a contar toda la historia, porque resulta que conozco una señora que ha trabajado muchos años en el hospital dándolo todo, que es Maiz de Portales, y un día hablando me dice Elena, no conoces a mi sobrino, ha escuchado sus voces, su música, ellos ya han recorrido toda España, y yo creo que ya aparte del extranjero también hacen una música maravillosa, hacen también función, también con música extremeña, y que, bueno, nos han cantado este tema, nos han mandado varios temas, así que os doy las gracias, la enhorabuena, tenéis de verdad esa fuerza, esa energía, respetáis las tradiciones, lo moderno, y bueno, pues chapor, por ustedes, porque hay que quitar su sombrero, es una maravilla, me ha encantado, y quería compartirlo también con todos los telespectadores, así que hemos elegido un tema, pero, vamos, tenemos otro también variado, que iremos poniendo en otra semana, vamos hoy a recrearnos en esta bonita música, y que ellos han estado en la radio también, han recopilado mucha música, muchas cosas, y nosotros, bueno, ya os iré contando, de momento nos vamos a quedar con este saludo, que nos manda este maravilloso grupo musical, y además con una de sus canciones, tenemos percusión, tenemos guitarra, y la voz maravillosa de Carmen, y bueno, es un tema también muy dedicado a Extremadura, y lo vamos a escuchar, porque es muy bonito, y a mí es que la música me encanta, me relaja, y espero que también os guste a ustedes, lo hemos elegido con cariño, y ellos son fenomenales, espero que un día lo tengamos aquí también en Marbella, en la Costa del Sol, que estuve en alguna fiesta privada, en alguna gala, en algún evento, y tengamos ocasión ya así de entrevistarlo en persona, me encantaría, bueno, un beso muy grande, y que, bueno, gracias por estos temas que me habéis mandado, que iremos dosificando para este programa de televisión, un beso, y nada, lo dedicamos a todos los telespectadores, espero que ellos estén también de acuerdo. Muy buenas, somos el portal de Carmen, aquí Carmen, Sergio y yo Jaime, y queremos mandar un cordial saludo para BUN Televisión Marbella, y en especial a Elena, y a todos sus espectadores, un saludo. Adiós. Esta es una, que hicimos el arreglo para verano, de la Serrana del Caldero, que es una canción extremeña, que conocí a Carmen, y de... De la zona de Don Benito, creo que, y era, porque yo bailaba folclore extremeño, y era una de las que bailábamos, y entonces, pues, la adaptamos para la muestra de folclore, ¿no? Y eso lo hemos juntado como con ritmos tamoranos, y la letra y la melodía extremeña. Bueno, ritmos tamoranos, que es un ritmo que se llama el charro, que es un ritmo que lo hacían los... Supuestamente la gente que emigró de Salamanca hacia el norte, que se quedó por las zonas de Tamora, León, pues tocaban de una forma muy peculiar, que era como muy... más saltimbanqui, de... Y este ritmo, pues, al final cuadraba perfecto justo con la música de Extremadura, y así era como vamos a juntar todo, y, pues, nada, divertirnos. Eh, vamos a ella, ¿no? Está grabando ya. Vale. Al vaquero de la sierra, al vaquero de la sierra, le han dado tres calenturas, le han dado tres calenturas, le han dado tres calenturas. Por perseguir a una vaca, por perseguir a una vaca, que la llamaban lechuga. Que la llamaban lechuga, que la llamaban lechuga. La serrana del caldero, la serrana del caldero, nadie la sabe tocar. Nadie la sabe tocar, nadie la sabe tocar. Sólo los extremeños, sólo los extremeños, que la saben repicar. Que la saben repicar, que la saben repicar. Que linda eres en tus pasiones, que bien te pega lo que te pones. Tema es un meriñaque, con tu vestido de flores, con tu vestido de flores. Que vas que roba los corazones, tú vas el mío, que está en prisiones. Pólvora, 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 pólvora jardín de amor. Pólvora, pólvora jardín de amor. Pólvora, 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 sangre divina. Los ojos de mi morena, ni son chico, ni son grandes. Ni son chico, ni son grandes. Son dos aceitunas negras. Pólvora, 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 sangre divina. Pólvora, 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 sangre divina. Pólvora, ¡pólvora, mágica! Que la saben repicar, que la saben repicar.